Amado, jugador de San Fernando. Amado, ¿qué te ha parecido el partido? Nada, el partido en la tónica que esperábamos. Es un equipo muy duro, muy férreo. Nosotros intentamos tocar la pelota y intentar llegar arriba. Y creo que somos justos merecedores del triunfo por todas las ocasiones que hemos tenido en la primera parte y sobre todo en la segunda. ¿Cómo estás encontrado tú en el campo, en el terreno de juego? No, la verdad que me estoy encontrando muy bien. Máximo está dando mucha confianza, eso es importante. El equipo está de nuevo con la confianza que teníamos desde hace tiempo y creo que es importante si queremos estar en los puestos de arriba.